Poco afluencia Realizamos un recorrido por el muelle del puerto de la Libertad y constatamos que hay poca afluencia de turistas Venga princesa, de cual, de concha, de camarón Según los comerciantes, todo se debe al clima atemporalado Esto ha ocasionado que sus ventas disminuyan Toda la semana ha estado bastante solo pero de ayer para acá que ha estado la lluvia pues ha bajado más la asistencia de los compradores si no se está vendiendo por ese motivo A raíz de la lluvia se registraron olas de un metro con 40 centímetros lo que significa un riesgo para los pescadores Aún así, ingresaron al mar para ganarse el sustento Sí, se pone un poco complicada pero hay que echarle ganas Y acá están saliendo normalmente Sí, están trabajando normalmente Luego dicen ahí que tengamos precaución por el tiempo, un oleaje Los pocos turistas que han asistido a las playas de la Libertad no han desaprovechado la oportunidad de disfrutar de las refrescantes olas Cecilia vino con sus hijos y nietos al Mahahual y a pesar que no hubo mucho sol, disfrutó de su paseo Sí, está muy linda la playa, muy divertido está bien calmado, posiblemente por la lluvia porque ya tiene que ver mucha gente Se espera que en las próximas horas todo vuelva a la normalidad y que las lluvias ya no afecten el comercio en las costas de la Libertad Mauricio Portillo, Telenoticias 21